muy buenas mi gente otra vez aquí su amigo sombra el aventurero viniendo a castear una de mis partidas en este caso rojo terran y mi enemigo proto azul vamos viendo que hace una salida estándar igual con un scout super temprano y para salir de dudas vamos a ver aquí la producción que va completamente estándar sale su scout estoy un poco resfriado salen a perseguir mi mi sonda pensando que voy a hacer un cannon rush guan guan pero no solo estoy haciendo un scout en mi base sigue completamente estándar el scout el scout rojo antinucleot y voy a controlar si tengo algún proxy, alguna jugada extraña por parte de mi adversario pero como sigo escaupeando, creo que va a estar mal, creo que saca el segundo gas, así que tiene que ser una fábrica y esta sacando un tractor, así que no hay ataque temprano por el momento me expando tranquilo, colocando dos puertas, en breves tomaré la investigación del portal de distorsión y aquí va el gran fallo que tuvo ese joven e intenté salir con mi sonda, pero me bloquea, así que digo, bueno, mi sonda está sentenciada y coloco un pilot, que podemos ver aquí la vista del enemigo terror, sacrifico mi sonda pero ya está aquí el pilot completamente de punto, y mi scout ha logrado ver el 1-1 del enemigo terror sigamos con la vista de los dos jugadores, sale mi expansión, comienzo a minar cronobusteando para la estrategia de rush, como ya coloque esto, voy a hacer un ataque temprano para saltarme sus defensas, saltarme todo excelente jugador, me escanea, no ve nada extraño, ve que se están golpeando las puertas y oh my god, mis tres primeros Starkers aquí perfectos golpea un poco lento porque no hay ninguna estructura, solo hay un pilot no ataco pero ya me puede ver, aquí ya me puede ver pero está tan atento a su jugada obviamente se veía venir que me iba a hacer un drop, que eso es lo que está esperando y atención, se va, y yo comienzo a atacar quizás, podía volver acá para, con esto, hacerme frente aquí, intentar denegar este pilot y poder hacerme frente, pero decide hacer intercambio de bases y se va a atacar, lentamente se va a atacar estaba yo sacando el actorío técnico para mis DT, por si acaso me tenía una pequeña resistencia en el fuerte del Terran salvo a mis trabajadores Terran decide romper mi base aquí ya rompí la de él yo sigo rompiéndolo todo básicamente aquí ya perdió ya sigue empeñado que con este puñado de Marines y dos Medivacs puede hacerme frente literalmente le rompo todo para que no pueda poder sacar unidades nuevamente le dejo bloqueado si intentaba bloquear pero resulta que él me bloquea a mí pero aquí él no está viendo lo que yo tengo salgo más pylons tengo muchas unidades y me expando porque tenía demasiada dinero él huye se está expandiendo con todos sus obreros pero ya es una cuestión de que ya no puede hacer nada le bloqueo me intenta seguir matando salvo a mis obreros esto es lo más importante recuerden en este juego lo más importante es la economía así que salvar obreros es muy importante y yo vengo con mi flota de Stalkers aquí un gran fallo porque me bloqueo yo mismo bien estos Stalkers no están haciendo nada por fin veo el salto muy tarde pero se acabó no tiene encima se salta aquí a a mi lado pensando que que va a tener chance que yo lo voy a buscar acá pero no así que esto ha sido todo amigos como pueden ver una grandísima estrategia el lograr conseguir esconder un solo pylon este pylon es el que me dio la victoria obviamente con una economía bastante fuerte bastante sustentable en el momento de que porque si hubiera ido solo a una base me hubiera roto esto y yo hubiera perdido o sea aquí paren de contar así que buen consejo amigos revisen los puntos ciegos porque estos mapas de Starcraft tienen puntos ciegos que se pueden aprovechar eso ha sido todo un gusto si les ha gustado denle like y comenten en la caja de aquí abajo nos vemos en el próximo video chao